Esta mañana usted hizo una alusión directa a este canal, a mi juicio abusiva por el cargo que usted ocupa, pero sobre todo muy inexacta. Muy inexacta porque dio a entender que aquí hay una población atemorizada de los crímenes, de los asaltos y por culpa prácticamente de los medios y particularmente de este canal. Perdón, pero las encuestas refrendan que la preocupación de la gente es real y los 4 millones de delitos que cometió el año 2007 refrendan también que es una realidad. No lo inventamos nosotros. ¿A qué se refiere? Qué interesante debate. Interesante debate, ¿eh? Primero, como yo estuve un año y ocho meses en Televisión Nacional, recibí al día siguiente la torta de los noticieros, del 7, del 9, del 11 y del 13. Este canal, por decisión editorial legítima, que no cuestiono, cuando distribuye su parrilla de noticias... ¿Cuándo fue eso? ¿Qué fecha? Todo el año pasado. O sea, yo llegué al canal 7 el 11 de abril y me fui en el 6 de diciembre. Al día siguiente yo veía las tortitas. ¿Y qué decía Chile Edición en las noticias? El 20, el 25, el 80, el 35% delincuencia. ¿Qué dijo usted vía eso? Obvio. ¿No? Yo dije que las primeras 5 noticias normalmente de Chile Edición, con Guillén hablando, eran delincuencias. Es levemente distinto, ¿eh? Es levemente distinto decir que del total, ustedes ya tienen una pauta más amplia en esto, ustedes en esto, pero dice que aquí se parte con 5 crímenes, que Guillén... Pero decir eso, pero usted es el vocero del gobierno y usted tiene todos los medios encima y lo están viendo. Hay una responsabilidad que me parece que es abusiva. O sea, que ustedes pueden decir lo que quieran y no se les puede criticar. No, nosotros no hemos dicho nada de inexacto. No hemos dicho nada de inexacto. Usted dijo algo inexacto. Dijo que aquí todos los días se parte con 5 noticias de tal y cual característica, que no es realidad. Pero más allá de eso, da lo mismo. ¿Y cuál es la crítica? ¿Cuál es la crítica? Que es inexacta, porque no es verdad. La gente no está asustada por lo que dice o hace en Chilevisión. Está asustada porque hay 4 millones de delitos y está asustada y está preocupada porque toda la encuesta así lo dicen. Este canal lo ha tomado, este canal lo ha tomado, o ha recogido un sentir ciudadano. No ha inventado esos delitos. Fíjate que yo, no, estoy absolutamente desacuerdo contigo. ¿Desacuerdo? Obvio. Ah, la gente, no una preocupación social, es de inventar por Chilevisión. No, no. En la última encuesta de victimización, que es la mejor, porque es el INE, son 22.000 casos, se le pregunta a las personas, usted o alguien de su familia ha sido víctima de algún tipo de delito, respuesta, 38%. Cuando a esa misma gente se le pregunta, y usted siente temor al delito, 80%. Dime, ¿qué es lo que produce la diferencia entre la realidad de los delitos y la percepción? O sea, ¿será entre otras cosas el subsecretario interior que va a todos los allanamientos? No sé, no le gusta que le eche la culpa a los de ustedes, ¿eh? No, 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 si es obvio. ¿Qué explica que una riqueza... ¿Expliquemos usted de Chilevisión? O sea, ustedes no son tan importantes como va a definir la conciencia de los chilenos. Pero entonces, ¿qué quiso decirle a usted? ¿Porque dijo que usted llamara a 133 cada vez que ve Chilevisión? Eso fue una... Yo creo que todo el mundo me entendió. Ojalá tú me entiendas también. Es que no lo entiendo, porque usted está pensando que la gente es tonta, que la gente se asusta por lo que ve y que no fuera real. La gente aquí ve cosas reales. ¿Ha mentido Chilevisión? Ah, no, no. O sea, no voy siguiendo esto, pero... Pero, ¿por qué tú te defiendes de una línea editorial que es legítima? Sí, es legítima. Pero lo que es aquí es inexacta como usted la puso en la televisión o en el papel. ¿Por qué inexacta? Inexacta porque dice que se parte de determinada manera que no es cierto. Y dice que el ambiente de terror prácticamente se produce por esto. El ambiente de terror está producido por los hechos reales. No, no, no. Este canal recoge hechos reales. Si ocurren no es culpa nuestra. Pero háganlo. Siéntanse orgullosos de su línea editorial. No estamos. No ven tanta explicación. No estamos dando explicaciones. Estamos respondiendo. Un ministro de Estado, un vocero de gobierno... Y voy a mantener mi opinión todas las veces que se han pensado. Ah, pero yo vaya dijo ya respecto a los que no cambian de opinión. Y se los digo en su cara. No tengo ningún problema. A diferencia de otros que opinan lo mismo... Esa es su característica. ¿Y creen que por hacerle la venia...? No, no, no. No necesitamos venias aquí. Pero lo que está claro es que sí estamos orgullosos de ser un canal que recoge el sentir popular. Sentir ciudadano. En este caso y en otros. Yo la pregunta que le hago a José, porque la gente quede clarita. ¿Todos estos temas son inventados por televisión? ¿O la preocupación es real y los cuatro millones de delitos son reales? Yo creo que una línea editorial siempre tiene una opción, un código, una mirada. Por algo, ya que estamos hablando con tanta sinceridad... Sí, en eso estamos. Cuando yo estaba en Televisión Nacional y llegó el nuevo jefe de prensa, Jorge Cabeza, dijo... Nos vamos a ganar con sangre. Y durante todo el 2006 y todo el 2007, el noticiero más visto fue a 24 horas central. Con un cuarto de los delitos que ustedes presentan. Y les ganamos. Quiero decir que no me meten en las cosas en los otros canales, pero no me competen porque lo hacen bastante bien. Pero compiten mano a mano con este canal y este canal gana muchas veces. Cuando no gana, me gana el palo, los informativos de este canal. ¿Es porque la gente es qué? ¿Está enferma? ¿Es morbosa? ¿Quiere ver inventos? ¿O es porque está sintiendo que aquí está la realidad expresada? Yo creo que usted expresa una realidad, pero no es ingenua, no es neutra. ¿Hay intenciones entonces? ¿Qué intención tenemos? No, o sea, es como le diría yo. Yo creo que ustedes creen que les va bien mostrando muchos delitos. Ah, miren. Y cuando este canal tiene más horas, por ejemplo, de discusiones políticas, ¿usted no lo dice? No, lo felicito por eso. Ah, pero eso no lo dice. Cuando busca el micrófono de Televisión y tiene la moneda, ¿no lo dice? ¿Por qué se mete solo con los canales privados y no se mete... ¿Por qué se mete solo con México y con Televisión hoy día? ¿Por qué? ¿Cuántas veces con Televisión Nacional estuvo metido un año chavos? No, 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 no. Hoy día se mete, me refiero, se mete y los critica, ¿ya? Y los apunta con el dedo. Escúchame, los voy a criticar todas las veces que estive necesariamente. La pregunta, ¿por qué apuntó solo a los privados hoy día? ¿A los canales privados? Porque la pregunta fue solo a la Nación. Y me pareció pertinente responder con dos... Ahora, tengo más. Si quieres, te pongo más. Ahora, ¿lo de la Nación no les quedó malo? ¿Ah? ¿Lo de la Nación no les quedó malo? ¿O sí? La pregunta fue... Porque me refiero a feo. La portada era un parche negro. No, tú tienes que respetar como periodista... No, pero tengo gusto. Me pareció feo. Y yo también. Ya, ok. Y realmente hay cosas de este canal que me parecen feas. Puede decirla. Lo que no puede decir es que se inventan cosas. Porque aquí está todo bien el chico. ¿Cuándo he dicho que se inventan? Lo de la Nación. ¿Ese diario depende de usted? No. ¿Ese depende de la Secretaría General de Gobierno? No, no puede ser la dictadura. Ahora no. ¿No? ¿Y usted no se mete en nada, en nada, en nada? Solamente firmo en la Junta Accionista. Ah, nada más. Nada más. ¿Nunca ha sabido un contenido? ¿Nunca ha sabido nada? O sea, podría hacerlo. En el titular de hoy día usted no tuvo ninguna injerencia. Nada. Nadie del Gobierno. Podría hacerlo. ¿Y por qué se pierde esa oportunidad? Si usted no tiene que se pierda oportunidad de ser un ser humano. Porque creo en la libertad de expresión, a diferencia de otros, que no es tu caso, porque eres muy joven, que hoy día que acababan con la libertad de expresión, pero antes hicieron lo imposible por restringir la libertad de expresión. hay cuando trata de denostar los contenidos, porque lo que está haciendo usted hoy día con los contenidos de algunos canales es denostarlo, se ríe, pero detrás hay una insinuación peyorativa, ahí no hay una falta de libertad de expresión a que cada canal tenga su propia causa Ahora me van a decir que la libertad de expresión es que ustedes no los toquen, no los critiquen, pero ¿de dónde la han visto? Díganme, después de que ustedes critican, se ríen o ridiculizan los contenidos de un canal, ¿qué viene después de partir del gobierno con los canales? Seguir reándolo. Ojalá. Ojalá que esa sea la última. No, no le va a bajar la sintonía. No, difícil, la tendencia es distinta a lo que usted dice. Ministro Villar muchas gracias por venir esta noche a Chile Edición Tu camiseta de Chile Edición Era que no, era que no Estoy diciendo la mega Muy bien, que yo no te voy a felicitar Sí, y a usted la presidenta mañana ¿Ve que hay intencionalidad es doble? ¿Ve que hay una intención? Porque desprestigia gratuitamente y eso no se hace, usted lo sabe, como lo sé yo Está bien, cuida personal 30 segundos 30 segundos Primero yo me desprestigio la tienda y lo digo de frente ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que Piñera está esperando para llamarme? ¿Por qué es el dueño de este canal? Ah, no tengo idea No, que es lo que cree No, no tengo idea Yo lo único que sé de este canal con Piñera Lo único que sé Eso es lo que usted cree Pero contéctelo lo que diga Porque eso le acaba de decir a usted a la gente Te va a felicitar a Piñera Con 17 segundos Al candidato La entrevista más larga Que conozco en la televisión chilena Dígame una cosa Y se lo dije en su momento A Fema Aguirre Dígame una cosa ¿Usted cree con esto Que efectivamente Aquí estamos dominados Están todos Todos los que tenemos La oportunidad De estar dirigiendo aquí ¿O cree que tenemos Algún grado de libertad Como profesional independiente? Tienen la completa libertad Ah, me parece Y por eso los felicito Muchísimas gracias Ministro Siguen igual sea No aguanten No vamos a dejar Gracias Ministro